bueno aquí vamos a empezar una caminata de muy largo y a ver hasta dónde llegamos para ir a pescar bueno estamos empezando ahí está el parqueadero y supuestamente son 7 millas para llegar al lago y la verdad nunca he visto si hay personas pescando en ese lago porque esta es la tercera vez que venimos pero nada más las dos veces eran caminar nada más y ahora voy a intentar de pescar algo aquí dan ganas de pescar pero todavía no hemos llegado a nuestro destino llevamos aproximadamente 40 minutos caminando bueno ya llevamos más de una hora caminando y ya estamos más de la mitad del camino para llegar a la pesca y aquí vamos a pasar encima de un río ya y seguimos y seguimos caminando las escaladas aquí y todavía nos falta para llegar bonita vista desde aquí ya casi dos horas de camino y aquí andamos casi en la cima de la montaña y ya estamos a punto de llegar al lago y ya la bajada es más rápida bueno después de tanto y tanto caminar ya llegamos hasta aquí ahí está el lago en el fondo pero no sé cómo se vaya a ver ahora que no hay sol porque normalmente este lago es bien bien azul bien clarito un color celeste y ahorita vamos a ver a ver cómo se ve ya llegamos en el lago después de más de dos horas caminando y miren qué hermosa agua que está aquí un hermoso lago y aquí vamos a tratar de de agarrar algunos pescados a ver si le volvemos a agarrar algo aquí pero aunque no lo logre agarrar nada pero miren esta hermosa vista agua árboles nieve puras rocas y hasta nubes que más quiere uno el hermoso paisaje que encuentra uno en las montañas así que los invito a que salgan a caminar y se vayan o busquen unos lugares se cansa para llegar a los lugares pero vale la pena y le seguimos y seguimos caminando y ahora para saber dónde es pasada creo que tengo que ir a dar vueltas al otro lado ya no me acuerdo mucho porque ya hace un año que vine aquí bueno creo que ese es el del camino ahorita voy a alcanzar a mi esposa a ver si los alcanzo no no es me equivoqué me equivoqué a wow hermosa vista aquí y 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 wow hermosa vista aquí pero aquí no es nuestra parada así que vamos a seguir hasta llegar en el lugar donde donde voy a ponerme a pescar un rato y 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 logramos llegar en el lugar ya vamos a pescar un rato ya y la cañita y 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 ya tenemos la primera primera trucha se soltó se me fue seguir reprobando hubo la primera captura la primera no pudo salir a seguir intentando ahí está el otro ya agarramos otro otra trucha otra otra jaja miren amigos qué linda trucha miren hermosa trucha miren nada más espero que la cama no se haya apagado miren miren hermosa trucha con un spinner o no sé cómo lo conocen ustedes donde quieran que estén y 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 nos ponemos, porque aquí está bien, es frío, está pegando mucho el aire aquí, el viento. Vamos a probarle aquí, a ver cómo nos va. Ve que había una trulla aquí. Ya, otro, ya agarramos otro, ya se fue creo. Se escapó, se soltó y vamos a seguir intentando hasta lograr conseguir más capturas. Y esto nada más es un pesca y regresarlo otra vez. No es para llevarlo a la casa porque estamos a como 5.000 o 6.000 pies de altura. Espero que esté fuerte para subirse encima. Estos sí son bien fuertes. Y aquí estamos pescando aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Y otro Otra trucha Otra trucha Otra Miren Otra trucha y así como se va a escapar este Era bien enganchado Mira Lindas truchas hay aquí Luego hay que regresarlo Y a seguirle Tirando Vamos a ir a buscar otro lugar A tratar de pasar hasta el otro lado A ver si logramos pasar Y la verdad no sé si en este lago Hay personas que han venido a A pescar o soy el primero Porque Las veces que hemos venido aquí Con mi esposa a caminar Nunca vimos a alguien que Que estuviera pescando Entonces Decidí traer mi caña Para probarlo A ver si Si agarraba algo aquí Y ya Llevo varias capturas Nada más que apenas Llevo dos Que Si puede sacar Y a los otros Nada más que Nada más se soltaron Bueno Vamos a Seguirle A ver hasta donde llegamos A ver Y para la próxima Si venimos aquí Tal vez se pueda hacer Una pequeña cocina Aquí también Hacer un video De pesca y cocina Aunque este lugar Parece que no está permitido A más de Cinco mil pies Para arriba Ya no está permitido Hacer fogatas Entonces Habría que averiguar Primero Bueno Y a seguirle Vamos Y a seguirle ¡Gracias! Vamos a cambiar de esto porque no funciona. Vamos a romarnos del lugar. Ya, otro. Aquí nada más se agarró. Una pequeña trucha. Y ya, a soltarlo otra vez. Pero se me hace que este sí se va a morir. No, ya se fue ya. Darle otro. Otro. Otro más. Truchas andan abriendo aquí. Se fue. Ya tenemos otra trucha ya. Otra trucha. Logramos capturar otra trucha. Y ahora hay que soltarlo. Y ahora hay que soltarlo.